Hola, ¿cómo estás? Me alegro, sí, sí, aquí hacemos pedicure Sí, de todo, sí, masajes todo ¿Te gustaría? Ok, me permites tu nombre, por favor ¿Y cuánto planeas venir? Ok Carla, ok, Carla, Carla ¿Planeas venir hoy? Ok, perfecto Aquí te espero entonces Hola, Carla, ¿cómo estás? Sí, toma, sí, toca Gracias Bueno ¿Quieres comenzar ya? Pon tus pies acá Ok, permíteme, voy a chequear tus pies Pero primero voy a ponerme los cuantos Ok, vamos a poner Ok Ok, al parecer tienes bastante resecos tus pies Pero bueno, ahorita lo arreglamos esto Vamos a limpiarlos Y vamos a pintarlos, ¿va? Ok En fin, vamos a hacer pues Vamos a� ok perfecto ahora vamos a limpiar de las uñas esto puede doler un poquito pero es necesario para evitar hongos y cosas así ok estoy haciéndole bien es que las articulaciones son muy lastimadas porque no tengo que ser me las quemé esta bueno por eso tratame con cariño si la estoy tratando con cariño seguro que sabe hacer su trabajo si, si puedo, si puedo me parece que cortarme el dedo va y vamos con la cutícula la cutícula la cutícula si, pero yo se lo que estoy haciendo me la subí yo puedo porque me la subí primero para sacar todo la cutícula 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 yo estoy haciendo bien señorita metalita todo lo tengo de doce puede ser cualquier diseño si de que usted quiera está bien cuando cobra depende cualquiera señorita fíjese bien lo que está haciendo si ya me estoy fijando si le lleva el dedo a arrancar que diseño quiere que clase de pintura quiere acrílica o de la regular regular, la acrílica es más cara no, ¿cuánto cuesta la acrílica? la acrílica cuesta 100 dólares pero con el diseño no es el diseño si, el diseño si, es que es carísimo si, es carísimo ¿quiere la otra? póngame la normal ok, perfecto estos son los colores que tengo tengo este rosadito super, super pálido tengo este como como aqueizado está muy bonito transparente si quieres y también tengo este moradito que mira lo que lindo está ¿qué color? este, este bien ok, me parece perfecto vamos a pintarlas a pintarlas entonces vamos a pintarlas y a que si puede señorita si, si puedo, mire están quedando bien bonitas si puedo vamos a secar está feo el clima quedamos, ahorita le voy a hacer un masajito porque ya terminamos ¿cuánto me va a cobrar por ese diseño? 50, pero si no me hizo nada pero le pinté las uñas y se las dispié ya no tiene crema no, ya no te tengo ya no tengo mis sellos también le voy a raspar las patas ok si ahora sí ya si se las sequé no se las sequé 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 20, ya muchas gracias señora por vernos elegido sí señorita pero no me hizo diseño pero usted no me pidió diseño le pregunté cuanto cobraba por diseño me dijo que podía hacerle todo pero no me dijo cual y que me hizo medio pintada pero no me dijo cual diseño Usted me tendría que enseñar cuáles de mí y cuáles podría ser No, porque usted me tendría que enseñar a mí Yo creo que si a usted les trata Ok, pero Pero Normalmente los clientes estarán en foto cuando quieren algo Si quiere le muestro Para la próxima voy a traer una foto A ver si voy a hacerlo entonces Sí, por favor Ah, pues aquí le traigo la foto A la próxima le traigo la foto Fíjese que me debería de cobrar menos No, ¿por qué? Porque a un pía me le echó crema, al otro no Ok, pues le voy a cobrar 40 40 O sea, le va a cobrar la crema que votó también No, 40 se le va a cobrar 50 Mantenga, pues Déjame, diga Digo Gracias Nos vemos a la próxima Adiós